¡Pastel! Tres gatitos hallaron sus guantes y empezaron a gritar ¡Oh mamita! Los lindos guantes pudimos encontrar ¡Hallaron los guantes! ¡Adiós al desastre! ¡Podrán comer pastel! ¡Miau, miau, 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 miau! ¡Podremos comer pastel! Tres gatitos usando los guantes comieron el pastel ¡Oh mamita! Los lindos guantes tuvimos que manchar ¡Mancharon los guantes! ¡Es todo un desastre! ¡Los van a tener que lavar! ¡Miau, miau, 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 miau! ¡Los tendremos que lavar! Tres gatitos lavaron sus guantes y los pusieron a secar ¡Oh mamita! Los lindos guantes acabamos de lavar ¡Lavaron los guantes! ¡Qué buenos gatitos! ¡Por aquí huele a ratón! ¡Miau, miau, 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 miau! ¡Parece que huele a ratón! 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 ¡